Silvia Díaz Lamerlín me pregunta que si cuando el narcisista utiliza la familia más cercana y le creen a él todo lo que dice, que si tendrá que esperar a que ellos se den cuenta de lo que está ocurriendo. Siempre decimos que las personas tienen que darse cuenta por sí mismas, pero eso no quiere decir que tú no puedas comentar tu opinión al respecto, pero siempre tratar de hacerlo sin acritud. Cuando una persona trata de imponer a los demás sus criterios, en este caso si tú trataras de imponer tu criterio a tu familia, ellos reaccionarían en contra y apoyarían más al narcisista, con lo cual es mejor hacerlo con cierta habilidad, con cierta mano izquierda, tratando de hacerles ver que se den cuenta de esos hechos que están ocurriendo. Si lo haces con cierta habilidad y con cierta maña quizá consigas que ellos se despierten y que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Yo creo que es el camino. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.